Jorge vive una persona que ha vivido en Medellín durante toda su vida, que estuvo ausente unos tres años, un año en España, un año en París, un año en Londres, y recorriendo bastantes lugares, que ha viajado bastante por Colombia, una persona que quiere la ciudad, que le duelen las cosas, que le han pasado a la ciudad y que le siguen pasando. Le duele la destrucción que han hecho los arquitectos y la gente que quiere conseguir plata, que ama la vieja arquitectura de la ciudad, que si lo hubiéramos conservado esto, hubiéramos conservado más cosas, esto sería, en cierta manera, un paradiso turístico. Que este centro, si no lo tuviéramos lleno de carros y de buses, sería menos contaminado y sería muy agradable. Y que actualmente Jorge Uribe, pues, dibuja y pinta, y está contento con eso.